Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Edi, una pregunta. ¿Cómo entiendes tú que el gobierno ha manejado la economía? Bueno, evidentemente que se siente un manejo de una economía que se nota que hay un nivel de improvisación en las cosas públicas, por supuesto que hay un manejo rutinario de criterios que ya vienen de muchos años, pero esa economía o esa microeconomía que impacta en los más necesitados realmente no se siente. Hay un gobierno que se nota que está haciendo malabares con cosas del día a día, que cuando uno pues en esa economía analiza qué te dice la población, cómo se sienten, cómo sienten ese supuesto crecimiento económico o esa bonanza que según el gobierno se está expresando, ellos dicen que es todo lo contrario. No hay empleo, no hay venta, no hay un dinamismo. Sin embargo, mientras el gobierno se ufana en proyectar imaginariamente y de forma ficticia esa solidez del otro lado, el que está viviendo el día a día, ve todo lo contrario. De manera que realmente lo que podemos concluir es que ha sido un manejo muy desacertado porque realmente lo que vemos es crisis sobre crisis en cada una de la familia dominicana. ¿Cómo ha manejado para ti el tema haitiano el presidente Luis Abinader? El presidente Abinader, de alguna forma, ha utilizado una imagen de carácter político donde raya en un nivel de populismo. Por supuesto que hay que prevalecer niveles de solidez frente a la legislación dominicana de carácter migratorio, manejar, por ejemplo, y fortalecer lo que son los criterios de autodeterminación de la República Dominicana frente a situaciones de carácter internacional, en este caso específico frente a Haití. Pero cuando el presidente de la República vincula una política exterior con un proyecto relacionista, entonces eso deslegitima, de alguna forma, el accionar y lo que se debe de hacer frente a Haití. Porque se nota que hay un deseo de protagonizar políticas públicas con un vínculo populista y eso, de alguna forma, vulnera los criterios de nuestra política exterior y de lo que realmente tenemos nosotros que hacer frente a Haití. Ir a escenarios internacionales con un discurso que parecería que es el coherente, pero lo que tiene es un contenido de que impacte en la población dominicana. Entonces, termina no siendo un discurso sincero. Proyectar acciones frente a la política exterior de Haití, o sea, nuestra política exterior dirigida a Haití, pero que tiene un amplio contenido de que impacte en la población dominicana y no necesariamente a nivel internacional frente a los organismos internacionales, que afecte la comunidad internacional de forma sincera y que también se fortalezca o se busque siempre apelar al vínculo de concertar acciones frente a Haití. Yo realmente lo que he visto es que ellos han relegado una visión frente a Haití a su interés relacionista. Y eso le ha quitado valor a lo que se está haciendo. Ok. ¿Qué expectativas tú tienes con respecto a esta vieja que hizo, que se reunió ayer con Nancy Pelosi, representantes de la USAID, representantes del DIT, que han mostrado siempre interés en ampliar a la República Dominicana, en proyectos de interés nacional, de desarrollo, y hoy que se reunirá, o si ya no se reunió con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos? Mire, estas reuniones a nivel internacional y sobre todo con los Estados Unidos siempre son muy importantes. Hay que fortalecerlo y hay que promoverlo. Y qué bueno que se esté realizando. ¿Qué me preocupa o qué no preocupa? Una agenda oculta. No hay un nivel de transparencia que van a tratar. Y esto son cosas de contenido público. Esto es transparencia política. ¿Qué van a conversar? Hay un tema precisamente frente a Haití. Si lo hay, porque no conocemos la agenda, pues que lo digan, que lo divulguen. ¿Qué se quiere? ¿Qué nos van a plantear? ¿Qué él va a plantear? ¿Qué él va a negociar? Eso no preocupa. O sea, al margen de que es una reunión importantísima, con el alto nivel de personalidades que se va a reunir, eso determina, pues, esa fortaleza en nuestra política exterior, pues, y en el concierto de naciones de lo que se debe de hacer. Sin embargo, el no tener la población hoy, las informaciones concretas de un ministerio de relaciones exteriores que, pues, transparente, esa agenda nos llama mucho la atención y nos preocupa. Qué bien. Mira, finalmente, que el tiempo se nos está agotando. Qué rápido se ha ido esta entrevista. ¿Qué quiere lograr la Fuerza del Pueblo con esa decisión que tomó de incluir a unas 20 mujeres en la dirección política? Mire, la Fuerza del Pueblo, desde su Congreso Constitutivo, se viene organizando como la principal fuerza política, por supuesto a nivel electoral, pero como una fuerza política para las futuras generaciones, con los niveles de solidez interno, de forma institucional, que gravitan la juventud, esos jóvenes emergentes, todos los sectores, los profesionales, obreros, pero sobre todo también un espacio para la mujer. Y pasar la Fuerza del Pueblo a ser hoy el partido que en su órgano dirigencial mayoritario tiene la mayor cuota femenina, es decirle al país que la Fuerza del Pueblo es el partido que se proyecta ser el partido con una política inclusiva más determinada que las demás fuerzas políticas, que también lo están haciendo, pero la Fuerza del Pueblo da esa imagen esa proyección de participación equitativa sobre todo de la cuota de género y de la mujer. 21 mujeres van a formar parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y eso es alentador y es una forma de proyectar éxito y participación importante en la Fuerza del Pueblo. Yo me imagino que te va a votar por Ana. Por supuesto, por supuesto. Mi amiga. Claro, excelente profesional. Así es. Mira, y el PLD, el PLD tiene su actividad, que me parece que es el 19 de octubre, el mes que viene, falta alrededor de un mes y algo, y bueno, ustedes vienen del PLD, y mucho se habla de la posibilidad de que exista una especie de acuerdo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo para ir juntos, aunque sea quizá no completamente, pero en algunos aspectos para formular algún tipo de alianza. ¿Qué posibilidad hay de que eso sea así? Mire, actualmente la Fuerza del Pueblo está trabajando para consolidarse como partido cada día, para proyectar nuestro candidato en la población y en crecer y fortalecernos. Los temas de alianza, pues, se están manejando y por supuesto que no se tiene puerta cerrada a ninguna posibilidad. Sin embargo, está concentrado en la Fuerza del Pueblo, en trabajar en la Fuerza del Pueblo, más allá de cualquier cosa que se dé en el futuro. Pero ahora mismo lo que estamos concentrados es precisamente en la Fuerza del Pueblo. Por supuesto que existe una alianza natural de la base PLD-ita que tradicionalmente se ha expresado en favor del presidente Fernández, reiteradamente, porque lo ven como su líder auténtico y único, porque así se expresó en diversos momentos de la historia política. Nosotros confiamos que en su momento se va a expresar a favor del presidente. Pero mientras tanto, le repito, concentrado en fortalecer la Fuerza del Pueblo. Bien. Finalmente, última pregunta. Se dice que en la Fuerza del Pueblo no existe, no es un verdadero partido democrático por el hecho de que se entiende que ese es un partido hecho a imagen y semejanza del presidente Leónel Fernández y que una muestra de eso fue la decisión que se tomó de que el vocero de la Cámara de Diputados o sea Omar Fernández dijo el presidente Fernández. Mire, eso es un discurso que han vendido los opositores al presidente Fernández sin darse cuenta que uno de los partidos más democráticos que existe y lo vemos es la Fuerza del Pueblo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros salimos de aquel partido salimos todos los seguidores tradicionales del presidente Fernández a apoyar al presidente Fernández a apoyar su proyecto presidencial y por supuesto que en este partido el líder que tenemos para proyectar es el presidente Fernández. Eso no indica que el partido ahora no tiene una cantidad de hombres y mujeres como proyecciones importantes listos disponibles para asumir también candidaturas a otros niveles importantísimos en la boleta electoral y que se está trabajando en el dinamismo y en el que hacer cada vez más de jóvenes emergentes y de personas ya con tradición en la vida pública de manera que es un partido donde se expresa y lo que vimos pues en la Cámara de Diputados no vimos ningún problema ningún conflicto sencillamente fue el resultado de una reunión como se tiene que dar y que en el seno de ese órgano resultó electo Omar Fernández como diputado que es un diputado con todo el derecho y que fue el producto de una votación que se generó de manera que no hay ningún conflicto en ese sentido más que el que se han imaginado los opositores Edi de Gracia miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y Vice Secretario de Asuntos Internacionales fue nuestro invitado del día de hoy muchas gracias nos vemos en la próxima entrega de EN Meridiano de la Fuerza del Pueblo de la Fuerza del Pueblo de la Fuerza del Pueblo de la Fuerza del Pueblo